Hola chicos, acá estoy, aquí estoy en el video de aquí, aquí estamos en el juego de países aprendizados. Hoy les voy a hablar, Tom, la una curiosidad, las 7 curiosidades extrañas de Shadow Freddy del país listoso. Número 1. Shadow Freddy es una gran alucinación que se te puede aparecer en estas 3 noches, que son las únicas tablas que tú tienes que estar, que son la noche número 4, la noche número 5 y la noche número 6. Número 2. Si te le quedas viendo mucho tiempo a Shadow Freddy en el party service, éste hará que se cierre el juego por completo. Y además se haga un glitch en él. Número 3. Si tú le subes el brillo a Shadow Freddy en el party service, éste es de un color morado, así que le apodaron Purple Freddy. Número 4. El único lugar donde puede aparecer Shadow Freddy es en la habitación de los viejos en el party service, en la posición donde Poli se sienta. La posición de Shadow Freddy donde está, es la misma posición de Golden Freddy, ya que cuando éste se te aparece en tu oficina, éste hace que todo sea muy, pero muy complicado de ver y además sea muy similar. que si no, miren, aquí voy a mostrarles una imagen, voy a mostrarles una imagen de Golden Freddy. Es el mismo Golden Freddy y además Shadow Freddy tiene mucho de que hablar. Número 6. Shadow Freddy, Shadow Freddy tiene las mismas similitudes como Golden Freddy, porque si te fijas bien, tiene los mismos rasgos como Golden Freddy. que si, no tiene, no tiene, a lo que son o no, la oreja faltante, tiene los cables, los ojos, que no tiene, pero además, tiene una vuelta blanca, pero ahí en el ojo, en el pan, ve como están los ojos, ahí se ven cables, y en el brazo derecho, aparecen cables también. y se ven los cables, en el brazo derecho, aparecen cables también, en el brazo derecho, en el brazo derecho, y este es el brazo derecho. Y el último número 7 es Shadow Freddy, el otro es Shadow Bonnie, 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 el